Un hombre de 27 años trabaja de seguridad en una empresa y en los últimos días ha hecho cambios de guardia y está bastante cansado. Son las 12 de la noche, decide irse a dormir y se duerme rápidamente. Pero a las 5 de la mañana se despierta y no se puede mover. Nota que tiene el cuerpo totalmente paralizado, nota una gran angustia, se asusta mucho, pero no hay manera de moverse. Además nota como una sensación de opresión en el pecho, en parte por la angustia, como si tiraran de él hacia abajo. Y se oyen algunos sonidos extraños e incluso parece que nota una presencia en la puerta del dormitorio que está justo enfrente de su cama. Al cabo de unos segundos, quizá un minuto, que le parecen eternos, consigue empezar a moverse, a mover las manos, a mover un poquito el tronco y consigue decir algo, respirar con más facilidad y al final se incorpora. Cuando estaba en la situación de parálisis quería gritar, quería pedir ayuda, pero no podía ni siquiera hablar. Notaba como si estuviera dentro de una horna de cristal que pudiera darse cuenta de las cosas, de verlo todo, pero no podía moverse y estaba como atrapado en esa situación. Cuando ya se consigue activar y empieza a movilizarse, su pareja llama al médico, pide una consulta urgente para explicar la situación y el médico le explora, le pregunta acerca sus antecedentes personales y sus enfermedades, revisa el historial clínico. No toma ninguna medicación, no toma ningún tipo de producto ni sustancia tóxica, es una persona sana, lo que sí es que últimamente ha hecho muchos cambios de turno y ha tenido mucho estrés laboral en este tipo de trabajo que tiene de seguridad. Al final le dice que le pedirá unas analíticas para hacerle un control rutinario, aunque todo parece que está normal, pero le explica que el diagnóstico es una parálisis del sueño. ¿Y qué es la parálisis del sueño? Es la situación que hemos explicado desde chico de 27 años, que consiste en lo que el nombre indica, en una situación de parálisis en el momento de despertarse. Te despiertas a mitad de la noche y no hay manera de moverse, estás totalmente paralizado, no puedes mover ni los brazos ni las piernas, incluso quieres gritar o quieres hablar y no puedes, notas una sensación de presión. Y en algunas ocasiones, como en este ejemplo, pero no siempre puede haber alucinaciones, que pueden ser visuales, auditivas o tactiles. Es decir, puedes ver cosas extrañas con más o menos nitidez, puedes notar sonidos extraños o ruidos extraños o puedes tener sensaciones tactiles, como si te tocaran o sensaciones muy extrañas. Normalmente esto dura segundos, puede durar hasta un minuto, hasta que empiezas a movilizarte, a moverte y te puedes incorporar. Normalmente ocurre en una situación que se llama de decúbito supino, es decir, cuando estás tumbado o tumbada boca arriba. Y ya digo, dura pocos segundos normalmente, aunque hay personas que llegan a describirlo como una situación de 10 minutos, pero suele ser sobre todo que la sensación de angustia o de miedo, incluso en algunas ocasiones de terror, hace que esos segundos te parezcan mucho más tiempo del que normalmente es. Da mucho miedo, pero en la inmensa mayoría de los casos no refleja ningún tipo de enfermedad grave y suele ser bastante frecuente que en algún momento de la vida le ocurra a las personas, nuestra situación de parálisis del sueño. ¿Por qué pasa la parálisis del sueño? El motivo es que nos despertamos en la fase REM. Durante el sueño vamos pasando por diferentes fases, de forma que la última es la fase REM en la que tenemos los sueños, la actividad onírica. Estas fases se van repitiendo, todas las fases, varias veces durante la noche y esta fase REM va aumentando de duración conforme se va repitiendo durante la noche. Todo dependerá de la cantidad de horas que duermas. Por eso esto pasa sobre todo cuando ya ha avanzado la noche, la madrugada, por allá a las 5 o las 6 de la mañana, que te despiertas en esta fase. ¿Pero por qué se da el fenómeno? Pues porque tenemos como una especie de interruptor, de forma que cuando entramos a esta fase REM, que la llaman así por movimiento rápido de los ojos, estamos soñando y el cerebro, para que no empecemos a movilizarnos y a querer representar lo que estamos soñando, lo que hace es desconectar la musculatura. Entramos en una atonía muscular y así estamos como paralizados y no podemos movernos, no podemos representar lo que está pasando en nuestro mundo onírico. El problema es que si por el motivo que sea te despiertas en esta fase REM, te encontrarás que estás todavía en una fase de los sueños, una fase onírica, pero estás despierto, te despiertas, estás consciente y no te puedes mover. Pero puede ser que haya todavía algo del mundo de los sueños que se proyecte en la realidad y tengas algún tipo de alucinación o algún tipo de sensación extraña o que veas cosas raras o tengas sonidos o voces o historias extrañas y perturbadoras. A veces no pasa así, es simplemente la parálisis y la sensación de angustia porque la gente se pone nerviosa por la situación. Pero ya digo que no tiene importancia. ¿Cuál es la causa de que te despiertes en esta fase REM y tengas esta parálisis del sueño? La causa exacta no se sabe, pero sí que se ha visto que está relacionado con cambios en el patrón de sueño de la persona. Por ejemplo, esto que hemos dicho en el caso del principio de cambios de turnos de trabajo, que trabajas por la mañana, por la tarde, por la noche, pues puede ir asociado a este tipo de fenómeno porque empieza a haber cambios en los patrones y en las fases del sueño y provoca un desbarajuste que al final puede desencadenar en fenómenos de este tipo como la parálisis del sueño. También puede pasar, por ejemplo, en personas que trabajan en centros de salud, hospitales, que hacen guardias, que van cambiando de turnos, que tienen horarios laborales irregulares. A veces también se ha relacionado con el jet lag, que ocurre lo mismo en viajes de estos intercontinentales en avión y cambios de los patrones horarios. Puede dar lugar también a situaciones de este tipo. Bueno, los papás cuando tienen niños pequeños es posible que te despierte el niño muchas veces por la noche y al final esto provoca un desbarajuste que en alguna ocasión puede dar lugar a una situación de este tipo de parálisis del sueño. También está relacionado con el estrés negativo o la ansiedad en general, también situaciones más angustiosas como el síndrome de estrés postraumático que pueden desencadenar fenómenos de este tipo, también con la depresión y en algunas ocasiones muy pequeñas, muy pequeña proporción porque son enfermedades más raras, por ejemplo con la narcolepsia o un trastorno neurológico de este tipo, pero que esto ya va asociado a otros síntomas como por ejemplo el dormirse continuamente durante el día. A veces pueden quedar dormidos sin más en algún momento o varios momentos durante el día de forma intempestiva. A veces va asociado con cataplegia, que es una atonía, una pérdida de tono muscular que puede ser de todo el cuerpo que te caigas o puede ser de una parte del cuerpo, por ejemplo la cabeza, a veces asociado a alguna emoción o con alucinaciones también hipnagógicas o hipnopompicas, es decir, alucinaciones visuales o auditivas o tactiles cuando te estás durmiendo o cuando te empiezas a despertar y también con esta parálisis del sueño que hemos comentado. Pero ya digo que esto ocurre en dos o cinco personas cada 10.000 habitantes, o sea que es poco frecuente y normalmente irá asociado con otros síntomas. También la apnea del sueño podría pasar porque te vas despertando por la noche, duermes mal por ronquidos y respiras mal y durante el día tienes bastante somnolencia. Entonces estas personas puede ser que experimenten alguna situación de parálisis del sueño. ¿Puede tener alguna relación con la psicosis o la esquizofrenia? No, no tiene relación ni te predispone a tener psicosis o esquizofrenia. Lo que sí que puede pasar es que una persona que tenga episodios psicóticos o que tenga esquizofrenia, esto puede ir asociado a angustia o a depresión o a otra sintomatología o alteraciones en el patrón del sueño y que esta persona pueda tener algún episodio de parálisis del sueño o alucinaciones de este tipo por despertarse en la fase REM. Pero sería un efecto colateral, no hay una relación directa. ¿Por qué hay personas que experimentan con más frecuencia parálisis del sueño? En general, por los motivos que he comentado antes, que tengan más situaciones de ansiedad, de cambios de patrones, de sueño y situaciones de este tipo, pero también puede haber un factor genético y una predisposición familiar. Hay familias en las que el fenómeno se da con más frecuencia pero no está asociado a ninguna enfermedad ni a ningún otro problema. O sea, serían casos particulares. ¿Qué hacer si tienes una parálisis del sueño? Si estás en ese momento de la situación, lo primero es saber lo que te está pasando porque esto ya da tranquilidad. Después, concentrarte en alguna parte del cuerpo, un dedo, una mano y cuando ya empiezas a moverlo, empiezas a mover ya el resto del cuerpo, el brazo, empiezas a respirar con más soltura y al final ya puedes incorporarte y levantarte. O sea, que es un proceso progresivo que consiste en saber lo que está pasando y tomárselo con calma. Después, si vas a dormir otra vez, te levantas o das una vuelta, pero si te vuelves a la cama hay que dormir de lado porque normalmente la parálisis del sueño ocurre cuando duermes boca arriba. O sea, que esto sería lo recomendable. ¿Cómo se puede prevenir y tratar la parálisis del sueño? En primer lugar, la higiene del sueño. Es decir, irte a dormir a la misma hora, levantarte a la misma hora, procurar dormir entre 7-8 horas diarias y si no, pues al menos 6 horas diarias. El dormir en un sitio cómodo en el que no haya aparatos electrónicos ni televisiones ni se hagan otras actividades como leer o comer en la cama, que sea un lugar que sea para dormir. El no beber café, fumar o tomar sustancias estimulantes durante la tarde o como mínimo 4, 5, 6 horas antes de irte a dormir. Se recomienda hacer ejercicio físico, pero este ejercicio físico como mínimo hacerlo 4 horas antes de irte a dormir, porque si es próximo al sueño, a veces da situaciones de insomnio, puede predisponer también a tener una parálisis del sueño. Después es recomendable aprender a relajarse, cosas como técnicas de relajación, de respiración, de meditación. Si hace falta y tienes una gran angustia o una situación de mucho estrés, pues quizá sea necesario hacer psicoterapia y visitar al médico y en algunos casos se utiliza medicación, pero es una medicación un poco inespecífica, como por ejemplo utilizar antidepresivos. Pero eso ya tendrías que ir al médico para que valore la situación. Si esto se repite mucho, con mucha frecuencia o es una situación que va muy asociada a situaciones de mucha angustia o de insomnio, que no haya manera, entonces habrá que hacer esto. Y si es un tema laboral, pues hablar con salud laboral o intentar solucionar el problema que puedas tener en el trabajo. Y por supuesto, lo que he comentado antes de que cuando te vayas a dormir, dormir de lado, no boca arriba, porque es más probable que tengas una parálisis del sueño si duermes boca arriba. ¿Tiene algo que ver la parálisis del sueño con el sueño lúcido, las experiencias fuera del cuerpo y cuestiones de este tipo? Son diferentes, pero tienen cierta relación. El sueño lúcido es que te das cuenta de que estás soñando y puedes manipular el sueño más o menos a voluntad. La experiencia fuera del cuerpo es un sueño que puede ser muy vívido y en algunas ocasiones incluso puede ser un sueño lúcido en el que notas que estás en la misma habitación, en la que estás durmiendo, pero notas que sales del cuerpo. En realidad es un sueño que puede ser muy vívido, incluso puede ser un sueño lúcido, que te des cuenta de que estás soñando. El tema es que a veces hay personas que como técnica lo que utilizan es despertarse más o menos a las 5 o 6 horas de haber dormido, de forma que esto pilla en una fase en la que la fase REM es más duradera y lo que hacen es volver a dormir para entrar directamente en la fase REM. A veces lo que consigues es sueños lúcidos con más facilidad, utilizando algunas técnicas y en otras ocasiones lo que consiguen es entrar directamente al mundo de los sueños desde esta situación de estar despierto o de duermevela, entrar mucho más directo. A veces incluso esto lo pueden hacer o se puede hacer durante las siestas, si las haces al mediodía, a primera hora de la tarde, pero también por la mañana. El tema es que tú induces una parálisis del sueño. Hay gente que lo que hace es inducir una parálisis del sueño, está en esta situación más o menos alucinatoria y con algunas técnicas lo que hacen es entrar directamente al mundo de los sueños. Y lo que puede pasar es que sueños que estás saliendo del cuerpo o lo que puede pasar es que de repente te veas en un mundo onírico totalmente distinto. Entonces es una situación bastante espectacular. Y como a veces la situación es muy vívida, incluso puede ser más vívida o más real que la realidad en el sentido más luminosa, más intensa, pues da la sensación de que es algo real, pero no lo es. Es simplemente una construcción, una representación que hace nuestro cerebro de una realidad que no es real, que es simplemente una ilusión. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar y también un enlace a mi canal de psicología. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.